Pues muy buena gente y como andamos todos y ya estamos aquí en el tráiler muy buena tráiler la opinión de Aquaman y como veis no vuelvo a estar solo parece ser que ya no me dejan opinar solo no sé por qué será y ya no te salvas ya no me salvo pues le voy a dar unos palos a Van Babil que te cagas a eso sí que vas solo ahí sí que voy solo pues nada gente no hemos visto Daku y yo el señor Daku por si no habéis identificado la voz y yo la película yo la he visto un poquito antes pero no pasa nada aún recuerdo a un recuerdo la película igual hay alguna escena que se me pase pero aún la recuerdo bastante entonces Daku la impresión rápida o mejor dicho la pregunta rápida es la película la mejor de todas del DC pues diría que sí es la película que salva al DCU o el UDC eso se tendrá que ver más adelante eso se tendrá que ver o sea que vamos ahora no ahora no lo sé ahora no bueno por mi opinión yo creo que sí lo es yo creo que es lo más cercano que ha estado DC a hacer lo que quería con una de sus películas y no no salva no salva el DC salva a DC Comics no salva el universo de DC pero sí que salva a DC Comics porque por culpa de las películas hay mucha gente que ha ido en contra tanto de las películas como de los cómics pero Aquaman ha sido una gran sorpresa para todos yo me incluyo que la verdad fui con esperanza y me salí muy a gusto ¿tú cómo saliste de la película? pues yo flipando tú flipando y eso que por lo que me ha dicho se saltó el primer minuto de la película sí solo el primer minuto no pasa no el primer minuto que hasta que se encuentra con la novia o sea con la reina de Atlantis que tampoco pasa mucho yo fui llegar y estaban lloviendo hostias lloviendo hostias perfecto ¿llegaste en el mejor momento? sí eso es como todo un caballero vamos en los mejores momentos vamos no hacen ni aposta ni nada los trajes sí sí entonces vamos a ver hay cosas como por ejemplo el propio Aquaman ¿qué te parece el propio Aquaman? que para mí se aleja muchísimo de los cómics lógicamente se aleja mucho 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 del rubio solo hay una versión que se le parece puede ser que haya salido una porque por ejemplo en Escuadrón Suicida cuando salió Will Smith como The Axeot a los pocos meses salió un cómic en el que The Axeot era negro entonces no me refiero por el tono de piel sino es de apariencia hay uno que tiene barba y el pelo largo no sé a ver lo voy a mirar Aquaman cómic que le falta un brazo el problema es que le falta un brazo bueno a ver es como un arpón sí entre comillas se le puede parecer pero sigue siendo que más se le parece pero que no es idéntico tampoco no 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 es idéntico o sea pensaba que pensaba que me iba a decir que habían hecho algo como The Axeot no no ya te digo que cuando salió eso pues y sacaron un cómic de The Axeot pues a como se dice a decirlo bien negro sí pues por no decir negro por si alguno se ofende sabéis pero bueno es igual afroamericano joder pues es afroamericano lo hicieron así que a mí me sorprendió dije pues mira pues una muy buena manera de decir a la gente mira no lo adaptaron bien pues ahora ya está adaptado bueno a ver yo creo que Isomomoa lo hace muy bien como Aquaman no he leído Aquaman pero creo que lo poco que he visto en dibujos animados o en películas animadas creo que es bastante está bastante bien lo que sí se aleja creo que es un poco de la seriedad que tiene el propio Aquaman eso sí es verdad porque hace poco chiste en los cómics prácticamente es que en los cómics es la persona más seria que se puede ver o sea es mucho más serio que el propio Batman Aquaman yo siempre le veo como más serio que Batman y aquí es que Isomomoa le da le da un toque más chistoso o sea le hace como más rebelde ¿no? le hace más niño rebelde sí sí o sea sobre todo con la escena en el bar cuando oye tú eres el tú eres el que habla con los peces ¿no? lo puedo hacer una selfie contigo ahí con con un protector rosa o de Hello Kitty esa parte me mató digo ya van a liarse a hostia otra vez ¿no? me saca un móvil rosa digo que jajones sí sí y poniendo cara seria y luego cada foto es todavía más salvaje y más fiestera digo venga ya hombre pero quitando la parte de Aquaman gente yo tengo que decir una cosa para mí el personaje que se gana la película no es Aquaman sí he pecado gente Daku seguramente que estés diciendo te voy a matar y ya es igual dices ya para mí el personaje que se ganó toda la película para mí para lo poco que sale es Manta Negra o Manta Raya me lo veía a venir ya me gustaría ese me encantó la verdad ese personaje su historia al principio su motivación y todo lo que es el personaje yo dije que pasada que bien lo han hecho este personaje está mucho mejor hecho que el de el equivalente en Pantera Negra el del señor del sonido sí sí este está mucho mejor hecho que ese sí sí este la verdad es que me gustó muchísimo está muy muy bien usado está muy muy bien usado porque claro es que esas referencias con que son unas mantas no la cuchilla que tiene forma de manta y luego el propio nombre cómo le dan las armas esas de Atlantis y las haces y las hace el mismo como un casco es a mí me impresionó muchísimo todas sus escenas cómo se las ingenia y decía guau este tío es es que era fuerte ya te demuestran sin armamento bueno cómo le hacía frente sí sí hombre lógicamente sin siendo normal Aquaman le da una paliza pero es normal pero aún así se levantaba y se levantaba incluso el propio padre que tendría su edad ya también le daba le daba candela a Aquaman le metió buen tiro sí le metió aunque no le hizo mucho daño se vio que Aquaman si eso sí como mucho le salía humo del pecho pero poco más una muy buena escena ya digo manta cómo es cómo sería manta raya o manta negra creo que es manta raya no sé es manta raya lo voy a mirar ahora mismo es que es lo llaman black manta sí sé que lo llaman black manta pero pero es que no me acuerdo es que los comis los comis manta manta raya a ver cómo lo llaman joder ah eso es manta negra es que me estaba confundiendo gente lo siento si me confundía con un personaje de marvel que se llama manta raya creo ese ahora mismo no me suena es un personaje tan desconocido que es normal que no te suene o sea es súper es súper desconocido o sea que no te extrañe entonces da igual eso sí no no me equivocaba por eso manta raya manta negra es que se me fijan un poco los nombres y la escena del bullying que te pareció las yo dije me dan ganas de que el cristal se rompa y todo sí se terminaba tontería rápido joder si se tomó ese hostia hombre lógicamente te empieza a intentar romper un tiburón el cristal y te aseguro que cualquiera se va hacia atrás eh cualquiera vamos sí y se le ponen ahí los ojos todo de pico ah sí los ojos es verdad que se le cambian que son como los de la madre creo recordar que me fijé dije mira como los de la madre está muy bien está muy pensado eso que al final es como si como si fueran ojos de pez porque al final pueden ver gracias a ellos si te lo dicen que son metahumanos eso eso mira la primera la primera vez que se habla de los metahumanos gente esto es muy importante porque los metahumanos vale para que me entendáis algunos eh son como los mutantes de marvel vale prácticamente me acuerdo cuando uno me dijo eh cuando en DC oiga es decir metahumanos son mutantes para DC vale la película que viste esta de animación si la última también lo nombran eh bueno si vale pero yo digo en esta en esta si es verdad pero me refiero que lo comento aquí porque seguramente que más gente querrá ver eso que una animación seguramente en el DCU la primera vez que lo dicen por eso en el DCU es lo más importante que se dice eso quiere decir que seguramente veamos Flash también es un metahumano vale y ya está porque Wonder Woman no Wonder Woman no Wonder Woman en este caso es una es una es una semidiosa Wonder Woman Superman es un criptioneano y Batman pues es un humano y Cyborg no es un metahumano simplemente pues es un Cyborg y ya está vale los únicos metahumanos son Aquaman y Flash por ahora por ahora si es el dragua más es el dragua más que por cierto te voy a decir que te parece que se ha anunciado que Manta Negra tendrá su propia película pues depende de cómo lo hagan puede estar bien verdad yo también yo vi ese anuncio y dije ole creo que el actor y el personaje se lo ha ganado el problema sería que no metan humor hombre bueno tampoco los pocos chistes que tuvo con su padre y con el propio Aquaman tampoco fueron malos pero con su padre es normal hombre a ver con su padre es normal pero claro a ver si te fijas fuera de su padre es serio eh sí aunque bueno tiene tiene un pequeño chiste en la escena post créditos con el con el obsesionado con el Atlantis ya sabes eso de no te pongas delante del ojo que le pasó a él también hostia eso eso digo hostia es que casi lo matan yo digo casi lo matan a los dos además les pasó lo mismo no voy a decir que tampoco voy a spoilear tanto solo digo que es una escena graciosísima pero bueno y el otro malo la verdad es que es que lavadito los cómics que por cierto no me acuerdo como se llama ah y el otro el hermano el hermano el señor del mar o algo así sí bueno su nombre ahora mismo no me acuerdo el orto de silla creo que es como es hermano de Aquaman voy a poner es que de verdad hay gente ahí porque me parece que lo estoy diciendo mal el amo del océano puede ser sí el amo del una máscara y un tridente sí que eso eso es de los cómics Art no Azur es este es el protagonista es Aquaman Orn Orn Mario es Orn ese es otro nombre vale vamos a llamarle por amo del océano que es más fácil que decir Orn este personaje es clavadito a los cómics literal con su armadura es clavadito si pones una imagen en internet vas a ver que es vamos hasta su carácter es igual su carácter es igual es que a mí me flipó que el que me flipó ver vale y eso que vi los trailers fue al don de verde y yo dije mira el don de verde eso ha pasado de Marvel a DC ah sí yo ese no ni sabía que saldría yo no me acordaba y dije mira si es el don de verde chaval que es aquí también que me gustó también muchísimo como sabes que yo pensé en un principio que este voy a llamarle el don de verde porque no me acuerdo como se llamaba pensé que iba a ser malo sabes si primero primero parece malo si yo pensé que iba a ir por una doble doble cara sabes que este en algún momento la va a liar va a ser un cabrón que te cagas porque es que además es un actor que en cualquier momento te la puede jugar dices en cualquier momento dices coño pero si era malo el desgraciado este ya lo he encontrado por aquí William Dafoe que se llamaba así si el actor digo como es William vale Bulko se llamaba Bulko es que estaba mirando en mi si Bulko se llama Bulko el personaje que hace como el secretario del amo del océano vale en esos momentos es un personaje también de los más interesantes aunque hay que decir que en esta película que personaje no llega a ser interesante y cuando digo personaje me refiero a un personaje con peso no me refiero a un personaje como por ejemplo el padre que es interesante el padre de Mantanegra que es interesante pero no tiene peso en la historia prácticamente el único peso es que se lo mataría prácticamente bueno esto tampoco es spoiler vale gente o sea si sabemos que sale Mantanegra alguna motivación tiene que tener vale pero que personaje no tiene casi peso o sea que personaje es el que dices está aquí y me portan tres pepinos es que hasta el padre de Aquaman me decía tío me cae bien digo cae bien que casi lo matan que casi lo matan yo decía en esa escena digo hay que no maten al perro por favor que está por ahí correteando pero si si hasta el propio perro tiene peso en esta película joder si es que es una película tan bien hecha Mera también la reina bueno no la reina sino la princesa está acojonudamente bien hecha me encanta la actriz como lo ha hecho el traje también muy bien hecho el traje también todos los trajes de The Atlantis están muy bien hechos muy ajustaditos como le gustan a todos los hombres y lo que a mí me sorprendió fue que contaran todo el origen la verdad es que yo no sabía nada del origen de The Aquaman y sabes de Atlantis digo con lo del tridente yo creo que lo hicieron en la posta para poder por si querías ver los cómics después sí sí y está muy bien contado gente te hacen un resumen perfecto de cómo se llega hasta aquí Atlantis y a ti qué te pareció el resumen ese está muy bien explicado sí porque para lo que para lo que parece ser la ciudad lo que acaba siendo por eso y la ciudad encima está muy bien hecha sí sí los efectos especiales gente las luces están las luces son preciosas que me acuerdo que decían será una copia mala de Black Panther y dicen ya por la ciudad está mejor hecha bueno ahí ya depende de los gustos a mí por ejemplo me gusta más porque tiene más luces pero por ejemplo Black Panther me gusta porque a mí me gusta más a ver me gusta más Acomman porque las luces combinan tan bien que es bonito pero también me gusta Wakanda porque es muy muy verde es muy muy a los sabanas te la enseñan mucho menos ya eso sí o sea lo que es la ciudad central de Wakanda no se enseña nada en cambio Atlantis enseña perfectamente mucho que es aquí la diferencia sí que es verdad que hay una peleita Aquaman contra Pantera Negra sí la va a ver a partir de ahora la va a ver ¿Aquaman contra Pantera Negra? no en películas sabes no sabes que se estuvo peleando a ver cuál era la mejor película al final si Pantera Negra o Aquaman sí sí por eso o sea gente la verdad es que es difícil es difícil o sea o te llega una o te llegan las dos porque a mí por ejemplo sí sí yo apuesto Aquaman por el segundo el segundo villano la Panta Negra yo yo aposto más por Aquaman por todo Aquaman por Aquaman o sea yo ni por este ni por Aquaman o sea yo vi Pantera Negra y me gustó ¿vale? pero pero quería algo más o sea ya es muy poco eso es esa hasta Spiderman me llegó más porque me gustó como terminan con un clan lo matan y ya es como por ejemplo Ulises Klaus no sé si te acuerdas de Ulises Klaus ¿cuál es eso? no no digo el villano Ulises Klaus el otro el otro villano que era el graciosete el que dice ah este te cae bien o sea es malo pero te cae bien porque es graciosete dices ah vale se ha muerto vale pues entonces ya la película tendrá chiste pero bueno tendrá humor tonto porque este era el que le metía el humor psicópata no dura nada no dura nada el otro la de Black Panther debería haber sido dos películas podría haber pero bueno ya tendrá su segunda película porque meten tres villanos en una sola bueno en Baku sí que es un villano en los cómics pero aquí no lo ponen como villano simplemente lo ponen como otra tribu en este caso por eso te lo decía sí eso sí pero bueno yo pensaba que iba a ser en Baku el villano el villano de la película gente que no lo es pero bueno no nos vamos a hablar mucho de Black Panther simplemente es comentar que es una pelea a mí me ha gustado más Aquaman que Black Panther y a Baku también yo creo que por todo por todo lo que significa Aquaman todo lo que ha hecho de que DC se esté hundiendo nunca mejor dicho a que acabe flotando gracias a Aquaman que ya le podría entrar al director ese para hacer más películas ¿el de Aquaman o el de...? el de Aquaman el de Aquaman ¿quién es el de Aquaman? por cierto voy a mirarlo en un segundo joder gato te acabas de poner delante de la cámara que bonito te parece que bonito me parece precioso a ver ¿quién es Aquaman? vamos a ver James Wan creo que James Wan me suena ese nombre de algo si no creo James Wan James Wan a ver ¿qué películas ha hecho James Wan? James Wan ha hecho el expediente Warren Fars of Fury 7 casi todo lo que ha hecho son de terror sí casi todo lo que ha hecho es de terror empezó siendo la de Sao la primera de Sao James Wan es bueno que le podría... esta película lo ha demostrado con esta película ha demostrado que para los efectos especiales y dirigir todo está perfecto hombre yo creo que todas las películas las que a menos he podido leer malas nunca han sido sí y se nota cierta influencia de cine de terror en Aquaman en dos escenas sí sobre todo la de Leviatán ¿no? bueno Leviatán o Kraken como quieras llamarla no la primera digo cuando están en el barco cuando están en el... y aparece ese bicho en plan ahí ¡ah! sí que yo también pego un bote y dije mira que desgraciado es es verdad esa escena me ponía los pelos de punta encima a mí que eso de que... yo no me lo vi venir encima con el ruido del cine esto fuerte ya de que te salte y luego cuando te ponen la escena ¿sabes? que están nadando hacia abajo y te ven todos los bichos ahí luz que hay yo que encima que me estaba que pues que me da cosita el misterio de no ver lo que hay debajo del agua me ponía nervioso y digo mira estoy yo allí y yo creo que dejo de nadar yo digo mira que me coman aquí ya porque o me llevas tú a Aquaman o me comen una de dos me ponía nervioso y luego también pero bueno yo creo que lo del Kraken también tiene un poquito de terror porque no te esperas que no te lo esperas o sea te esperas algo pero yo me esperaba un guerrero acuático no me esperaba al bicharraco tampoco a mí lo que me hizo gracia eso de que no le ayudan a Aquaman cuando llegan a la ciudad cuando le llevan a la ciudad contra esos igual perdón o sea después de lo del submarino que lo llaman que se meten en el barco ese cuando lo atacan todos y no le deja ayudarle ayudarle a Mera al otro ah sí pero claro porque este joder tengo que volver a ver el nombre este el bulko le decía a la princesa Mera que no se metiera porque si no se metería en un lío o sea vamos si se metía a ayudar a Aquaman iban a saber que Mera estaba intentando derrocar al rey y la iban a tomar como traidora y van a bueno que luego pasa lo que pasa pero pues al principio que eso no me lo esperaba lo de que pondrían que solo los de la nobleza pueden respirar fuera del agua no yo tampoco lo sabía pero es un es un buen método ¿no? al final para darle chicha a lo que es el asunto y las armaduras molan mucho las armaduras molan bastante la verdad que parecen muy divinas o sea en plan como si fueran ángeles la verdad pero venidos del cielo venidos del agua lo que pasa es que cuando claro si tú estás nadando y ves ahí de repente un tío de blanco dices esto no es muy discreto ¿sabes? o rojo bueno o rojo que tampoco es discreto debajo del agua en teoría en teoría esas armaduras son de batalla en teoría en teoría ¿vale? y en teoría también en Star Wars los clones tienen armaduras de puta madre y duran un canto duro aquí duran más ¿eh? no lo levanta lo levanta como si nada ya aunque sí que es verdad que el guiño guiño a que ala como son estos a que Aquaman se se defiende mejor fuera del agua que dentro guiño guiño que es aunque dentro del agua por ejemplo voy a poner el ejemplo One Piece los tritones son más fuertes debajo del agua pues Aquaman digamos que es el único tritón que se maneja mejor fuera del agua ¿vale? algo así algo así ¿vale? para que el que haya visto One Piece y sepa lo que son los tritones me va a entender perfectamente a lo que me he referido Daku o sea vamos tú te has entendido perfectamente o sea sí porque la primera pelea le gana pero estaban empatados no es verdad el problema es que este Arthur o Aquaman ¿vale? no no estaba muy entrenado o sea bueno tampoco le daba mucho al coco a las peleas pero prácticamente lo empieza a ganar cuando le rompe el arma ahí sí el mismo se deja prácticamente se dejó derrotar sí no sí bueno el problema es que también hay una diferencia ¿no? porque si dentro del agua eres más fuerte pero tú has estado viviendo toda tu toda tu infancia el único que te has metido al agua es para practicar comparado con uno que vive en el agua constantemente sí entonces lógicamente tenía que ganar el malo o sea la batalla del coliseo la gana sí sí la el amo del océano por eso que incluso sí casi lo he matado dos veces que podía haberlo matado dos veces pero pero sí pero bueno es guión gente el poder del guión ¿vale? el poder del guión es el que tiene el control y ¿qué te pareció que que te iba a decir ¿qué te pareció que la madre se apareciera al final? no me lo esperaba no te lo esperaba ¿verdad? yo tampoco yo aunque claro si te lo pones a pensar yo creo que no nos lo esperábamos porque nos olvidamos que la madre o sea cuando nos dicen es que la echaron la fosa la fosa de los oscuros o como se llame la fosa esa y dices va la fosa donde está la zona la escena de terror va pues te dicen ha muerto y te olvidas de ella y luego ya cuando si te pones a pensar que esa es la fosa donde están entrando dices pues la única persona que puede estar viva ahí es la madre pero claro no lo pensamos yo no lo pensé claro ahora que lo piensas yo cuando salí del cine dije coño pues tiene lógica ¿no? que podrías esperártelo en esa escena al final pero bueno que después de la pelea que lleva lo de Italia y lo del desierto ¿no? no no era desierto de Italia primero era desierto sí primero el desierto y luego Italia la pelea roja y eso es y luego Italia que me hizo gracia eso de ay es que se ha quedado sin agua espera que te saco un poquito de agua y no vale que lo meara al final es agua también sí en esa zona hay varios chistes sí pero cuando se tiran y dicen lo de pelirroja no sé qué eh sí las pelirrojas molan y se volvina que bien las pelirrojas molan y bueno sí molan hay que metirlo gente las pelirrojas molan pero sí Aquaman tiene chistes bien puestos la verdad yo reconozco que la película tiene chistes bien puestos no son chistes a los gilipollas igual uno o dos pero te ríes con ellos también o sea no es como Torragraro por ejemplo no es como Torragraro que bueno voy a decirlo serio aunque me critique Torragraro tiene uno o dos chistes buenos ¿vale? pero ya está uno o dos en este caso no Aquaman tiene todos los chistes buenos excepto uno o dos que aún así te hacen gracia ¿vale? pero sí Aquaman tiene muy buenos chistes yo creo que con eso con eso lo ganas porque al final después de la Liga de Justicia que se vio claramente que la Liga de Justicia Warner quiso copiar a Marvel en todo con eso de que y la cagó y la cagó porque claro te presentan una Wonder Woman que iba evolucionando ¡ah! soy sola hostia y de repente te parece que es la mamá del grupo dices pues la viuda negra sí, sí eso sobraba eso sobraba y luego Flash y dice hombre los cómics alguna vez también lo hace en la Wonder Woman eso sí sí pero estamos hablando de que en una película le pusiste un comportamiento y luego en la otra no ya, eso sí es como por ejemplo en la Liga de Justicia te dice que no ha tenido contacto con ningún humano y luego en la segunda vuelve a tener contacto y es el pasado a ver eso ya lo arreglarán lo arreglarán pero ¿sabes? o sea si no la arreglan ni puto sentido es como por ejemplo Aquaman que se decía que Aquaman iba a ser un pasado que luego al final no o sea Aquaman es después de la Liga de Justicia y está bien puesto bueno realmente son las dos cosas a ver no antes y después bueno a ver hombre si empiezas claro es antes claro si le ves pero si le ves de niño hombre lógicamente claro y por ejemplo a ver cuando Aquaman es que claro a mí me jode eso a mí me jode el hecho de que diga no es que no he tenido contacto con ninguno humano y luego es que la segunda le aparecen más humanos y el Dr. Faith venga hombre o sea mira puede que Zack Snyder no sea el mejor director pero por favor traerme a Zack Snyder otra vez por favor es igual al de Aquaman que no traigan a ninguno más bueno bueno es que no sé si el de Aquaman bueno es que claro hablamos de una cosa ¿sabes? que es lo que lo hablé con mi tío hablamos de que es que el director es el mejor pero es que el director es el que dirige y en este caso al que hay que aplaudir es al guionista el que escribió el guión que no sé si fue el director oye hay directores que escriben el guión y luego hay guionistas que son los que escriben el guión en este caso no habría habría que alabar lógicamente al director por todo lo que ha hecho pero en este caso hay que alabar al guionista por la gran historia que ha hecho porque en los anteriores sé que era Zack Snyder el director después de la última se puso a hacer cómics eso es pero claro aquí ya si no está Zack Snyder en Aquaman ha tenido que haber un guionista porque no creo que el director que si ha hecho películas de terror se había puesto a hacer el guión él solo yo creo que ha tenido que haber ¿a quien sabía de Aquaman lo ha tenido dado? ¿perdón? alguien que sabía de Aquaman al menos lo ha tenido que ayudar eso seguro a ver que igual Zack Snyder ha metido un poquito las narices o sea en el buen sentido lo digo se decía que sí que ayudó algo porque no sé si por ejemplo en la de Escuadrón Suicida también lo hizo creo y en Wonder Woman y en Wonder Woman también lo hizo o sea así que me parece me parece bien ¿sabes? o sea me parece muy bien Marvel creo que hace lo mismo o sea Marvel suele pedir bueno es que al final Marvel Kevin Feige el director o sea todo lo que es Marvel ¿sabes? se tienen que ayudar mutuamente el problema aquí DC que está con Warner Warner no le da libertad a DC por eso siempre digo siempre me meto un poco con Warner y con DC porque claro es que Disney confía plenamente en Kevin Feige esa persona que ama Marvel ama Marvel y lo dirige tal y como le gusta y a veces puede equivocarse y le da libertad a un director como Taikiki que la cagó aunque bueno no la cagó porque recaudó muchísimo ¿vale? pero la cagó pero el poder recaudar y la feliz es una mierda sí ¿no? como por ejemplo algunos decían Venus ¿no? o la de Venom o la de Thor Ragnarok o la de Thor Ragnarok para mí para mí Ragnarok peor que Venom ¿eh? y porque Venom al menos tiene chistes eso de que cagado eso ya vamos a ¿Ragnarok solo se salta? solo se salva la banda sonora ¿la de Thor? sí sí claramente bueno a ver yo la pelea de Hull también la salvo pero bueno porque a mí me gustó pero nos vamos a cambiar del tema porque es que es que está bien la película de Aquaman que tengo que poner un ejemplo malo para que me entiendan y claro es que como no puedo decir nada malo porque creo que esta película no tiene nada malo efectos especiales solo tiene un fallo a ver eso me lo comentaron porque yo tampoco lo vi 100% el fallo ¿te acuerdas cuando están en Italia? sí que cae la iglesia y le cae una piedra encima de uno ojo pues ya no me acuerdo si le cayó de fondo no lo vi porque está como es un fallo parecido a uno que hay en Wonder Woman pues se ve que se queda atrapado de piernas ah sí sí vale sí sí que le ayuda a Aquaman luego ¿no? que es el padre de una niña que le levanta la piedra y en teoría le ha chafado los pies que yo digo a ver a ellos compro eso al lado a lo mejor no se los ha chafado no había había no sé si te has fijado que cuando él levanta estaba haciendo cuña una piedra al lado o sea al lado de los al lado de los pies o sea había una piedra que era más grande que los pies y le hacía la cuña pero claro desde el lado que veíamos nosotros estaba aplastado porque estaba bajando por las escaleras la piedra por así decirlo por eso por eso me decía a un amigo ahí no debería haber ni podido caminar claro no pero claro es que como es una escena súper rápida yo me fijé además yo es que decía yo es que cuando lo vi yo dije a ver cualquier persona que le pille la pierna ni por adrenalina ni por hostias te desmayas del dolor pero claro cuando la levanta le dije ah claro es que tiene una piedra justo pegada a las piernas que le está haciendo cuña y no deja que caiga entonces claro tiene sentido tiene mucho sentido lógicamente en cuanto a algo más ya ni me acuerdo porque cuando como más me acuerdo lo justo es al inicio de la película en este caso es descarado tú sabes cuando pelean contra los en el ejército las amazonas al inicio prácticamente que van peleando contra militares que llegan a la isla si 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 entran unos barcos pero es que detrás de los barcos entra un buque de guerra gigante si si ganan a los de los barquitos y se termina así como que el buque y el buque de guerra ves que sigue entrando para dentro pero de ese buque de guerra nunca sabes nada igual es una escena cortada ya sabes que cuando creo que tiene una versión extendida bueno todas las películas de Marvel todas las películas de DC tienen una versión extendida pues era eso Aquaman ya se dijo que se recortó contenido también pues a ver que habrán recortado porque hay gente a ver yo no lo he notado porque creo que está creo que está bien contada yo no lo he notado pero sí que hay gente que ha dicho que al salir del cine ha visto que hay escenas que faltan pues ya la veremos entonces si si se puede volver a ver que la zona de cuando están en el desierto y lo de Italia me lo recordó mucho a Indiana Jones a mí también es verdad a mí también sobre todo la persecución esa sobre los tejados si si que lo de Aquaman con el vino estuvo épico con el vino sí sí cuando está peleando contra uno la estampan al suelo y se queda dentro de una bodega ah sí que luego mera ¿no? porque claro como es agua hace como espadas con vino y eso se vio muy bien a mí me flipó yo dije es que una vez cuando cayó la bodega yo dije es que el vino es agua bueno no es que sea agua pero es líquido y si controla el líquido a ver qué va a hacer aquí y le dije parece ser la única que lo sabe controlar pues hombre no me conozco los poderes de cada personaje pero pero puede ser que mera sea la única la película lo parece porque nadie más tiene su poder igual es porque es la princesa a orm lo destroza con su poder bueno tampoco es que orm fuera muy serio o sea a ver al principio orm o el amo del océano no quería matar a mera luego sí pero aquí también hay que pensar que orm no tiene su arma que es el centro este controla el mar sí luego también pero bueno mera es especial me imagino que es porque es la princesa ¿sabes? me imagino podría ser es como por ejemplo Aquaman que pues mira el amo del océano no heredó los poderes de Aquaman y Aquaman sí ahora con los peces que aquí queda obviando su poder aquí queda de puta madre aquí lo hace vamos de lujo luego en los cómics todo el mundo se reía de Aquaman porque hablaba con los peces sí es que queda en los primeros cómics queda muy patético sí pero claro luego te meten al leviatar en los cómics y dices coño este bicho si lo controla lo puede hablar con él teletela que la guerra final la verdad que la guerra final es un espectáculo un espectáculo cuando salía también pero era me gustaba también es que no te esperabas algunas escenas como cuando están en Italia que se van a hacer como lo del beso y de repente viene un rayo láser ah sí yo decía es verdad que hay momentos sí que es verdad que te sorprenden como la que has dicho antes de la escena de terror que no te la esperas que yo por un momento cuando la encontré él pensé que lo habían matado a Black Manta sí cuando le tira sí que parece que le reviente le pigue el láser a la cara directamente primero sí yo pensé también que había muerto pero lógicamente Black Manta es más es más villano es más villano de Okuman que otra cosa o sea si no van a malgastar un villano tan rápido además hay que pensar una cosa y aquí la puedo cagar diciendo lo que voy a decir pero bueno Black Manta pues es un afroamericano y por lógica normalmente no les matan porque sabéis que luego les llaman racistas y eso el cine no quiere pues Thanos mato muchos negros ¿eh? Thanos mato muchos negros bueno sí bueno no bueno sí pero claro hablamos de que Thanos ¿sabes? o sea ¿cuáles son los más importantes? o sea ¿cuál es el el afroamericano de Infinity War que muere que es el más importante? Black Manta bueno los más he dicho no solo ese porque muere Falcon me parece que también ¿eh? Falcon y Black Panther solo son los únicos que mueren pero claro ¿y Máquina de Guerra no moría? no Máquina de Guerra es el que el que justo se va a cruzar con Falcon y Falcon desaparece que todo el mundo que claro todo el que que ve las películas de Marvel me hacía mucha gracia porque decía ¿cómo es que ha muerto Falcon y no Máquina de Guerra? y luego yo no sé qué leí por ahí dije ah es que el actor de Máquina de Guerra paga para que no le maten y yo dije tócate los huevos como Tony Stark Tony Stark tiene no sé cuántas acciones en Marvel pero es que es normal es que eso vende o sea a ver si un universo así está bien hecho vende DC ahora mismo lo intenta arreglar con Aquaman para mí lo ha arreglado un poquito y ya veremos si Shazam siga arreglándolo pero como te dije antes Shazam va a ser una película más para niños o sea será un Spiderman ya veremos las escenas de acción es que luego también pienso una cosa hay que pensar una cosa yo por lo poco que he visto en las películas animadas cuando Shazam dice Shazam es una persona adulta y cuando Shazam vuelve a decir Shazam pero sigue teniendo la mentalidad de niño pero pero sí pero maduro un niño maduro o al menos teniendo la personalidad de niño que eso es como en la película pero es que en la película de forma de adulto lo ves como si fuera un niño grande sí y en los cómics es igual no lo has visto yo en los poco lo poco que sale en los cómics es que cuando veo a Shazam de adulto en los últimos es así pero igual es porque es una reinvención o sea es como los New 52 igual se basan en eso para mí es un error total porque te aseguro yo que cualquier niño de la vida real o sea cualquier niño de la vida real y no voy a decir Spiderman porque Spiderman se da a entender de que tiene experiencia pero Shazam no no se pone a pegar dos puñetazos a un malo porque a la primera que le hagan daño se va a ir llorando y claro un actor grande no se va a poner pero sí hay que pensar que ahí tiene la sabiduría de no sé qué Dios vamos tiene la inteligencia de tal Dios pero sigue teniendo la mentalidad de un niño sí pero a ver eso no pero joder un niño listo tú imagínate en la vida real un niño listo niño yo que sé te la da el chaval que hace Shazam le pegas un tortazo pero es listo ¿qué va a hacer? va a llorar ¿no? aunque sea listo te va a llorar porque le has hecho daño no creo tú porque seas pero tú porque seas listo no quiere decir que cuando eres niño te pegan llores ya aquí es tan niño yo veo al actor de Shazam y le veo como un chavalillo si parece más pequeño que el Spiderman Spiderman tiene 15 años en sus películas y a mí Shazam la versión la resistencia de Superman ojo ya pero te estoy hablando de que yo no sé contra quién se enfrenta yo sé que sale el doctor este que es un villano de Shazam sí que no es el más fuerte por eso se lo han puesto como primer villano pero aunque no sea el más fuerte en alguna escena de la película le va a hacer daño y aunque sea adulto para que yo me crea de que es un niño tiene que llorar y tiene que decir ah es que me ha pegado y me ha dolido lo de que me ha dolido sí pero lo otro no ¿cuál? lo de que llore yo yo a ver yo no sé tú pero yo sé que a cualquier niño de esa edad le pegas y yo a lo mejor me ha dado una rabieta y le he dado un guantazo y se lo carga a ver puede pegar no te digo que no tengo una rabieta pero no puede o sea si es la versión nueva de Shazam no puede ser como como tú me dices o sea o sea no como la anterior serio pero es que hay versiones anteriores que son iguales también pero ¿cuál es la más famosa? la que yo te he dicho Shazam cuando es adulto parece otra persona cuando es niño parece otra pero es por eso por la inteligencia que le da el este le hace más maduro cuando vuelve a ser normal es un niño otra vez aquí no y como va a ser más pa' niños Shazam recaudará porque va a ser más pa' niños como lo es Bumblebee que es más pa' niños aunque sea una película que tenga que ser bruta y seria ahora es cuando a mitad de película se pone seria puede ser oye igual lo es a mí me gustaría pero yo no confío en Shazam mi tío por ejemplo confía más en Shazam pero porque sabe que va a ser pa' niños y los niños venden más y Aquaman no tenía esperanzas en Aquaman y parece ser que Aquaman ha tenido más éxito pues bueno ya se verán todos los meses ya se verá yo lo que sí no sé es cómo DC quiere hacer aparte de Aves de Presa la de ¿cómo se llama el director que hizo Ready Play One? ¿cómo es? Spielberg Spielberg que quiere hacer una película de unos personajes que no tiene nadie ni idea de quiénes son y después van a hacer la de Supergirl y la de Fatana y no sabes todavía más ¿verdad? no no sabes qué personaje van a hacer un personaje que seguramente vas a decir por qué escúchame de Harley Quinn ayuda lo sé van a hacer la película de Plastic Man ¿quién es ese? Plastic Man Plastic Ah vale Plastic Man Plastic Man ese será difícil hacer una película de él ese será difícil y yo me pregunté ¿por qué van a hacer esta mierda? ¿sabes? o sea ya de primera es ¿cómo lo metes en el mundo actual? pero bueno igual cuando haga a ver esto ya te lo puedo solucionar yo un poco aunque me parezca una idea horrible te lo puedo solucionar igual cuando aparezca tú piensa que ya habrán pasado muchas cosas en el universo de las películas están a ver antes o puede ser de antes pero si pero si Aquaman y Flash ya son metahumanos Plastic Man es un metahumano también entonces claro pero me refiero en el sentido de que casi todos los comics de Plastic Man son de detectives sí pero ahí está el problema cara es una peli de detectives o un tío que se estira eso lo veo difícil pero seguramente que le meterán con algún otro personaje y le pondrán un villano del otro personaje porque por lo que he oído por lo que he oído y esto sí que es muy importante es que quieren hacer la película de nuevos 52 y Plastic Man por lo que he oído en esa película o sea en ese comic es muy importante muy importante pues será por eso entonces y ya sabes lo que quiere decir que si hacen entonces ya me estoy viendo lo que están haciendo están copiando los están piando los comics los 52 no es está está Aquaman y Samson son de esos no pero no no es que vayan a copiarlo es que si hace la película de nuevos 52 borran todo lo que han hecho porque si van a copiarlo van a van a reiniciar porque la idea de hacer esa película es reiniciar su universo que con esa película lo van a hacer ¿eh? mientras la hagan bien sí pero es pero a ver tú cuando supiste que cuando en X-Men días del futuro es pasados lo vendo se fue al pasado y la primera la segunda la tercera y algunas otras películas se reiniciaron no pasaron ¿cómo te quedaste? pues me doy igual porque hay mucha gente que le dio una rabieta y fue contra Fox diciendo ¿cómo es que la trilogía de X-Men la has borrado de tu historia ya no es canon porque pero eso es como lo de Terminator pero es que a ver pero Terminator es una cosa es complicado Terminator es una cosa más complicada mucho más complicado estamos hablando de que Terminator es más una novela y está creo que es una novela e intenta adaptarse de manera un poco más complicada estamos hablando de que Fox sobre todo Fox no estuvo adaptando ningún cómic Fox nunca adaptó ningún cómic hasta que empezó con la de primera generación y luego con días del futuro pasado que de adaptación tenía poco pero vale y te dicen la de X-Men 3 me parece que está inspirado también en cómics a ver sí está inspirado en Dark Phoenix pero si tú te lees Dark Phoenix y otra me parece sí pero si tú la cuestión es que si tú te lees esos cómics poco tienen de adaptación a ver esos sí pero es que hay que pensar que la de Dark Phoenix iban a ser dos películas bueno y ya vas a tener tu Dark Phoenix este año sí que ya veremos sí sí ya veremos no se sabe nada o sea ya se está diciendo o sea no sé si la vieron gente acabada sí y no sé si a uno ya le denunció Fox porque dijo que directamente era una mierda joder directamente era una mierda ¿a qué hablan? y la están cagando y la están cagando más los actores porque la de la de Juego de Tronos la Sansa la que hace de Jhin dijo que Dark Phoenix es como una nueva una nueva saga y claro la gente se queda a ver tú no te has enterado que decir saga es decir más películas y si ahora es de Disney tú no vas a salir tú no te has enterado de nada ¿no? o a lo mejor acabado de irse de boca es algo que no debía decir porque ya se ha dicho que para 2019 quieren empezar a plantear cosas para X-Men sí a ver no no claro claro pero pero recuerda lo que dijo Kevin Fay que hasta dentro de no sé cuántos años no veremos ni a los X-Men ni a los 4 Fantásticos ya eso sí pero dices a lo mejor iban a usarla y se ha ido de la lengua puede ser pero ¿qué prefieres? ¿reinicio total con actores incluidos o reinicio con actores? yo prefiero con otros yo reinicio pero manteniendo otros actores yo prefiero que quites a todo ya prefiero que empieces de cero ¿lo van a quitar eso a lo vez no? lo vez no lo vez no ya lo van a quitar porque recuerda que Hugh Hammond ha dicho que ya se marcha ya se marcha al final dijo que se marcha después dijo que volví ya a ver a mí hasta que no salga en una película no me lo creo ya el problema es que ahora le tienes que una gira mundial ¿por qué? ha dicho no sabes tú que Hugh Hammond está haciendo una gira mundial no sé de rock no sé creo que es de música o algo sé que está en una gira mundial que lo anunció además en un comic con que se pensó además que era para volver a ser lo mismo pero no era una pues era una gira no sé de qué pero es una gira creo que nos hemos ido bastante del tema bueno no pasa nada pero son ejemplos porque o sea a ver me hace gracia nos ponemos ahí cuando hablemos seguramente de alguna de Marvel nos meteremos con DC o sea nos meteremos hablaremos de DC porque DC y Marvel van dadas de la mano y si queréis yo puedo comentar otra película Spawn Spawn también es de superhéroes y tiene toques de terror porque no se la dan a Jace Gawd a Jace Gawd habría habría hecho algo maravilloso y el director que encima es el creador de Spawn no está haciendo nada bueno no está haciendo nada bueno yo ya lo he dicho ya mira has visto yo he metido Spawn también que te parece vaya solo te queda anime bueno ya has metido anime te he metido anime también he dicho One Piece o sea entonces gente el predicto es que Aquaman es buena sus personajes son buenos la música es buena los efectos son buenos y todo es bueno no tiene nada malo no tiene nada malo esta película que te pareció lo de Parque Jurásico que sale en la película ah si es verdad yo me quedé en plan en serio es verdad Parque Jurásico es verdad Parque Jurásico que me va yo decía mira si es un velocirrator dije un velocirrator por ahí vale perfecto dije vale y lo de la otra tiene lógico como sobrevive a los bichos hace como un cuerpo con ellos el cual la madre te la ves con un traje hecho de un bicho de esos que comen si si es verdad eso significa que peleó contra bichos de esos y se un traje antes de entrar ahí hombre ya dice que estuvo muchos años y intentó pelear contra el Kraken entonces el Kraken o algo así si no me acuerdo como lo llama eso a ti te debió encantar porque era tipo Egoxila si el bicho en la parte final cuando sale ahí gigante yo dije hostia esto tú tendrás un dinosaurio acuático yo tengo un Kraken y lo de los hombres cangrejitos que te parecía yo le dije buah tío porque no ha salido más como molaban chaval yo dije van a luchar contra estos y el chiste que hacen ¿cuál fue? que decía vamos a aplastar a estos merluzos creo que era ¿merluzos? merluzos o camarones creo que eran cangrejos ¿no? no el cangrejo le dije a los atlantes ah vale sí sí bueno sí es verdad es verdad decía un chiste así un chistecillo para meterse con ellos es verdad es verdad que no lo matan de suerte a ese que además era el rey ¿no? ese era el rey era el rey de ese país por eso ya mató al otro que encima es la niña que yo dije joder con la niña con dos cojones va a pelear ¿sabes? si te la verá y miró la horda de bicho y ya en plan ¿a quién mato? si no y yo decía pero ¿cómo has sobrevivido? esa desgraciada tendrías que haberte muerto en dos segundos te habrías tenido que durar pero bueno no sé y lo de los peces de espada que van a ir nadando y la atraviesan a pelear y dicen joder es verdad los peces de espada y yo y yo luego me preguntaba y yo luego me preguntaba con todos los atlantes que habrán muerto ¿sabes? o sea es decir todos los los que habrán tenido hijos o sea familia y dice no es que Aquaman mató a mi papá ¿sabes? porque quería detener una guerra pero yo amo a Aquaman porque mató a mi papá eso no lo dirán la dirán la mata a un pez de espada claro que había sido gracia ¿por qué cojones van pececitos y tortugas? ya tío esto es totalmente innecesario estos bichos sí bueno dije bueno la tortuga va a una velocidad o se deja caer y bueno puede partirle el caco a uno pero no sé dije sí es que yo digo en serio yo estaba viendo esa escena dije joder Aquaman no sé podéis decir que los peces no lo maten ¿no? porque claro luego vas a ser el rey de esa ciudad y vas a tener muchos que te quieran matar porque estás matando padres y familia estás destrozando familia joder y hay alguna escena que hay que dices esto es categoría R sí sí es verdad había algunas que decía esto pero en la guerra hay una parte que hay un bicho que lo ves que le pilla a uno y lo arranca a la cabeza sí es verdad es verdad a lo Venom a lo Venom eso es verdad eso es verdad no la película la película toca mucho R toca mucho R y ya me saldrá y lo del beso que te parece ahí se besan de repente y todo matándose sí o sea a ver si fuésemos realistas si fuésemos realistas en cuanto se dan ese beso alguno aparece por detrás y ¡zasca! y muerto y ha tomado por culo o sea era un beso era un beso por darse que digo no es el momento ni el lugar no es el momento ni el lugar o sea que digas que te quiero todavía ¿sabes? por si no sobrevives en las películas bélicas pasa y cuela ¿no? pero en un momento así tenía que haber el morreo sí tenía que haber tenía que estar pero a ver el morreo yo lo hubiera puesto al final porque en un sitio así pues no sé o antes de ir a por el Kraken ¿sabes? y el traje que te pareció en la cova en el cuando repía el tridente a mí me gusta es bastante fiel o sea es como como tendría que ser ¿no? sí yo no le veo ninguna pega o sea incluso está un poco más moderno de lo que es en los cómics está muy cenido bueno sí está muy cenido sí yo un poco de paquete un poco de paquete marcaba eso voy a admitir un poco bastante dije lo que el actor de Superman no se quería quitar yo me lo pongo para que vea que no hay vergüenza después de la película el actor de Superman hizo una coña sí seguro no sé si viste lo del tenedor sí lo del tenedor buena publicidad el tenedor molaba esa foto molaba sí sí y no sí la verdad gente que la película está muy bien solo hay que decir incluso que hasta el propio Mark Ruffalo el actor de Hull le dio publicidad a la película no sé ah sí tú no lo sabías no pues Jason Momoa era un vídeo no me acuerdo exactamente cómo era pero estaba con un señor ¿no? estaba con un señor y estaba hablando y estaba con él ¿no? no sé si era una entrevista o algo así y claro de repente el señor se agarra el cuello se quita la máscara y es Mark Ruffalo ¿sabes? porque es súper amigo de Jason Momoa y empieza a decir que la película que tal que no sé qué y esa es como es el tío ¿no? o sea el tío es muy le gusta hablar a Mark Ruffalo le gusta hablar sí entonces qué tal que por cierto gente a ver si alguno entra y todavía no se entera de la fiesta Mark Ruffalo sigue siendo Hull sigue siendo Bruce Banner que lo que pasó en aquella conferencia en aquella charla con esa serie tan no sé serio programa tan conocido en América fue falso estaba trucado ¿vale? ¿qué es eso? ¿cuál? lo que dices ¿tampoco lo sabes? no no me entero de cómics mucho ¿tú no sabes que el Mark Ruffalo se fue a a uno de los programas más conocidos de América y empezó a spoilear todo Vengador Squadron? que si Hull que si Hull por aquí que dijo además el título decía si está en internet y todo ah vale vale pues que pues que Mark Ruffalo dijo que eso estaba preparado que cuando entró que cuando antes de empezar que se les decía a los que estaban en las gradas que todo lo que iba a pasar que era era troleo y claro como no se lo creía la gente que estuvo ahí dice no si esto nos lo nos dijeron que actuáramos así porque porque era un troleo un pequeño troleo que cabrones claro pero claro por eso todo el mundo por eso por eso cuando los hermanos rusos ponían no si Mark Ruffalo sigue despedido sabes en plan en plan de coña porque luego se lió con eso era tonta que se lo creía si no hay gente que era a ver es que estaba bien preparado había que admitirlo hasta que se dijo estaba bien preparado claro tapan el título de Vengadores que yo todavía creo que Vengadores 4 tiene otro título no sé Endgame me suena muy muy raro aparte de todo bueno ya sé que tú no habrás leído muchos cómics pero Endgame tú lo ves como un spoiler si porque era el fin del juego coño ya pero sabes que va a ser el final antes de ver Infinity War sabes que Vengadores 4 iba a ser el final tú ves que ese título tenga spoiler yo creo que sí tú crees que sí ¿qué spoiler tiene? no sé no más que spoiler digo que avisa de algo pero de qué te avisa es que nadie supuestamente que Vengadores 4 dijo que ese título tenía spoiler nadie sabe de qué spoiler estaba hablando nadie sabe qué spoiler no puede haber un spoiler cuando lo matan a todos al final de la película cuando matan Marvel hace un reinicio así por la cara así por la cara va a hacer como DC con sus 52 va a hacer un reinicio hace eso y lo matan sí lo matan entonces bueno llevamos casi una horita tranquilamente hemos metido mucha cosa Aquaman lógicamente había que hablar de Aquaman que hemos hablado un poquito de muchas cosas la pelea final que te pareció pues sí es verdad la pelea final a mí me ha gustado o sea sabía en un momento que digo va a hacerle lo que le enseñó el otro eso de girar la lanzana en algún momento lo va a hacer y le va a vencer con eso ¿cuál? no que estuvo guapo esa cena sí no pero no pero no te vistes venir que iba a hacer eso sí ya me lo venía venir ah bueno claro si yo digo tiene que hacerlo o sea si le han enseñado es por algo y que de por ahí aparece su madre y dijo quietos 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 chicos y eso me faltaba decir abrazaos como buenos hermanos que soy sí pues yo me pregunto que otros personajes podrán salir porque ya ha salido este el hermano ha salido Aquaman han salido muchos personajes de de villanos de Aquaman quedan pocos pues no conozco muchos quitando la mayoría de la familia de Aquaman que son malos y y mantarraya o sea mantanegra joder con mantarraya diría que quedan los del abismo que esos no los puede controlar no son los de que has visto los pechosos de la boca otros digo los pechos de la boca los que ves cuando hacen lo de la lucecita que se meten dentro del barco a mi eso me hizo mucha gracia que digo porque los metéis dentro del barco ah pero eso salían al final de la película o sea salían en la guerra no te fijaste que salían en la guerra también sí pero digo que eso no son los que digo hay unos que Aquaman no los puede controlar que son debajo del agua también es que ahora no caigo pero seguramente que los mencionaron y no caigo igual si se mencionó la peli me parece que no lo mencionan pero yo te estoy diciendo villanos que faltan ah vale pues sí a ver que puede ser puede ser y otro que falta es uno que quiere inundar el universo pero digo ese no lo meterán ni de cuenta no no ese no ese igual para una liga de justicia como estilo pero bueno yo sí que tengo que decir que Manta Negra pega para ser parte de de la liga de justicia oscura tenemos tres personajes ya para la liga de justicia oscura eso lo vi que se quejaron que digo que es una lástima que no lo ponían como que se uniese a ver ya a ver a ver pero te das pero te das cuenta de que pasará sí a la larga sí porque para empezar Les Luthor es villano de Superman y está Deathstroke es villano de Batman que todavía no sé no es que se haya confirmado pero seguramente que en algún momento se confirmará en alguna de sus películas que se han encontrado y está yo creo que van a hacer películas de Batman y van a hacer sí que por cierto a ver tengo aquí una información que ha salido también que dice que Batman podría rodarse este año podría si Momoa ya dijo que seguirá siendo el mismo actor seguro no a ver joder y el de Henry Cavill también dijo Momoa que seguirá siendo Superman tiene que serlo es que tienen que serlo ¿sabes? porque los cambias y la gente se va a enfadar pero DC tiene la suerte que está pillando actores que les gusta si no terminaría muy mal eso no voy a decirte que no la verdad que están pillando actores bastante buenos clavaditos porque el mejor Batman es Ben Affleck la verdad ni la trilogía de Nolan hay que pasar página gente el mejor Batman y el que más pega es Ben Affleck aunque duela decirlo aunque duela decirlo ¿vale? es Ben Affleck ¿eh? que tengo ganas de ver alguna película de este solo solo ojalá como Han Solo no no mientras no sea ese nivel no 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 por favor yo pensé que a ti te gustó ahora que lo dices ¿quién? a ti Han Solo ¿qué? ¿eh? a Han Solo sí sí Han Solo me gustó ah es como has dicho mientras no sea pero a ti digo de ese nivel porque a Batman no le pegan los chistes ah bueno a ver aunque no lo parezca Batman puede ser chistoso puede ser chistes serios chistes de humor negro es tu superpoder tengo dinero sí bueno eso el chiste es así o de humor negro ¿sabes? porque ese también le pega mucho eso le puede pegar sobre todo si está con el Joker le pega más ¿qué te pareció el Joker este el nuevo que están haciendo? no me gusta nada me parece horrible me parece aún quieren hacer otro sí va a haber tres el que sale en Escuadrón Suicida que supuestamente es el que se queda en el universo este que están haciendo ahora y el tercero el tercero y el tercero que ha dicho que no le gusta el segundo Joker o sea el que va a hacer el tercer actor que va a hacer de Joker no le gusta el que están haciendo ahora sí eso lo hay qué cosas más raras o sea es curioso yo pensaba que iba a decir el primero normalmente casi todo el mundo se mete con el primero a ver yo yo no voy a decir que sea yo no voy a decir que sea el mejor Joker el primero de el de Escuadrón Suicida no voy a decir que sea el mejor a lo mejor luego Robin y otros peras puede serlo nunca se sabe o sea es verdad Robin llegó a ser pero claro es que está con Harley Quinn y Harley Quinn solo va solo va con el Joker original pero a lo mejor le está engañando Harley Quinn y Harley Quinn se pensar en Joker puede ser pero es comerte una trama que luego en los cómics nunca ha pasado y la gente se va es que como DC está muy delicada hay que tener mucho cuidado con lo que haces con DC y ten mucho cuidado si siguen haciendo más como a Coman está muy bien a ver sí pero tienen que hacer algo más como a Coman y bueno a ver y aunque me duele decirlo como Wonder Woman pero Wonder Woman es muy la 2 no sé yo a ver si tenemos a Doctor Fate pero a ver aún así yo voy a decirlo en serio Doctor Fate y si sale como mucho te sale el casco o te sale una referencia no va a salir como personaje y va a hacer cosas es que si sale él y hace cosas el villano que le pongan depende de cual se hace va a la puta por eso mismo o sea gente que el Doctor Fate es como el Doctor Extraño o sea yo creo que va a ser yo creo que va a ser como Torra Znaro coño Sombra pero no pero no te pongas delante de la cámara Sombra haciendo sus cameos si si mirad mirad la habéis visto ¿no? has visto Sombra si está mirando la cámara ahora mismo estás viendo eso de ahí estás viendo eso de ahí pues mira ahora venga ya está si es que está está un poquito está un poquito tontorrón porque me ha hecho daño y le he pegado y justo le he pegado en toda la cara y está está tristón está tristón ¿qué quieres? también está guay que la conectan con la de la Liga de la Justicia bastante bien ¿cuál? la de la Comand si no si eso está bastante bastante bien conectado entonces después de la Comand después de que DC esté flotando gracias a Comand nunca mejor dicho flotando exacto no se ha hundido está flotando ¿entendí la referencia? bueno pues eso la cuestión tendremos Aves de Presa vamos a darnos nuestra opinión sin haber visto la película ¿vale? solo la idea o el título ¿vale? vamos a decir Daku y yo nuestras impresiones no los voy a decir en orden porque no me las sé ¿vale? yo sé lo que va a salir y lo que no va a salir más o menos yo sí que no sé lo que va a salir más o menos Shazan Shazan yo creo que estará bien yo creo que va a ser para niños no me va a gustar no pero yo creo que estará bien la historia en base a los cómics y tal y a lo mejor tiene hasta alguna sorpresa como Go-Man puede ser pero a mí no me llama la idea después de haber visto Bumblebee yo creo que van a hacer algo así no me llama la idea para nada será de superhéroes y me gustará pero no me va a llamar la idea ¿cuándo Go-Man? 2 la 88 sí yo voy a decir 2 ¿vale? para que me entiendan 2 eso de que resuciten al chaval no me convence ¿sabes que he pensado que igual resucita porque puede ser el Doctor Fate? sí podría ser eso Doctor Fate o algún dios bueno dios es que siendo humano quedaba mejor pero bueno que puede ser entonces no hace falta que pongas no hace falta que digamos tal simplemente que te va a parecer buena, mala un ejemplo rápido como has dicho con la primera esa será difícil de saberlo pero ha puesto por que estará bien no es una película de una superhéroe lógica lógicamente va a estar bien lógicamente me guste o no va a estar bien sobre todo por la protagonista sobre todo por la por el Godot Godot o Gal Gadot Gal Gadot que está buena vale vale ya de aquí nos tenemos que ir a películas que no sabemos cuándo van a salir pero bueno Escuadrón Suicida 2 si la dirige si la dice Jace Gun de puta madre a mi me gusta la primera así que o si la maneja él puede estar bien no es de las que más me gusten pero puede estar bien vale bueno Chino al menos o sea Chino Taku al menos me salva de vez en cuando vale entonces Aves de presa puta mierda ya lo digo será de mujeres se va de mujeres puta mierda lo digo ya será como la de Capitana Marvel puta mierda puta mierda ya sobre todo lo que se está haciendo ahí en el cine pues lo aseguro Plastic Man curiosa pero innecesaria yo creo que puede estar bien porque será de detectives eso puede estar bien pues está bueno está bien la de la de Spielberg que no me acuerdo cómo se llama los 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 innecesaria innecesaria escarabajo azul Bluebell me va a encantar a la gente no lo sé estoy viendo gente que se pone en plan punta y dicen es la el Iron Man latino de DC es verdad bueno en realidad en realidad debería ser el Iron Man Venom latino sí porque es más tipo un Venom los escarabajos bueno los escarabajos es el único escarabajo que hay en DC son una raza los escarabajos sí pero yo tengo el cómic y todavía no se ha visto ningún escarabajo o sea solo se sabe uno hay en cómics que salen que salen mucho escarabajos ah sí yo no he visto son como parásitos los escarabajos esos sí eso sí que lo sé este lo tiene en la columna vertebral sí sí eso sí que lo sé esa a mí me va a gustar Bluebeetle es mi mi héroe joven favorito que a lo mejor ahí meten referencias a los Green Lanterns porque los escarabajos azules son enemigos sí en los cómics hay uno que se pone a pelear con con el esto gente eso es verdad lo voy a decir solo y cuando sea Jaime Reyes si no es Jaime Reyes ya ya no me llama tanto la intervención tiene que ser Jaime Reyes el niño si no no porque claro dicen que será escarabajo azul pero no dicen quién de los tres que ha habido el DC van a ser yo votaría por Jaime Reyes seguramente será el niño lo dices yo creo que tiene que ser el niño Jaime Reyes tiene que serlo porque es que como sigo diciendo llama más para niños pero claro a mí es un héroe que más me ha gustado más porque se va mucho más del chico estudioso es más es más de calle el chaval está más gracia a ver qué más hay Joker la que estamos viendo no me gusta nada a la gente le gusta no tengo ni puta idea de por qué yo no lo sé no sé nada de esa pero sé que ya han filtrado media película en internet sí yo vi una foto que supuestamente es el final pero es que te spoilean media película y dicen mal vamos cuando es tan fácil de spoilear sí, sí, sí no, no la tercera película del Joker no puedo decir nada porque no sé nada no he visto nada no se sabe nada todavía Liga de la Justicia Oscura no se sabe nada todavía Flash lo único que sabe que se va a ser cómica mal ya por eso a mí me parece mal que sea cómica porque Flashpoint no tiene que ser cómica pero bueno ¿qué más tenemos por ahí? Supergirl Supergirl la verdad es que me he enterado porque lo has dicho tú pero no sabía que iba a ver una película Supergirl pues esa a ver si no hace una Capitana Marvel puede estar bien si no hace una Capitana Marvel puede estar bien a ver querrás decir si no cogen a una actriz como esa va a estar bien o sea ahora mismo a la actriz de Capitana Marvel la cambias y Capitana Marvel está bien para mí entonces Supergirl puede estar interesante porque Supergirl tiene muchos fans luego encima si en vez de llamarla Supergirl la llamas Powergirl porque luego ya está ya has vendido la película ya has vendido la película literalmente porque al final Powergirl tiene mucho tiene mucho fan por detrás también si si eh Zatana mi puta idea Zatana a mí me gusta el diseño del personaje la cuestión es que no sé qué me dijo mi tío de que Zatana tiene suele tener relación con Constantine y si tienen cierta relación ellos dos si meten algo de Constantine en el universo DC puede estar muy bien pero es un personaje tan raro que dudo que lo metan mucho como mucha referencia pero de momento ya es mucho que le han hecho una película de animación eso es verdad no es verdad y la serie me dice mi tío que la serie que se canceló de Constantine está de putísima madre no la he visto que está muy bien entonces no sé si faltará alguna película por ahí que se anunció o se canceló pero bueno Superman 2 que ni idea cuándo se hará esa no se sabe si lo harán yo ya os aseguro antes de decir el siguiente título que va a ser una de las mejores de todas Batman Batman siempre vende Batman siempre va a ser buena Batman es que soy Batman de Batman aunque sí que sé que van a hacer una de animación pronto a ver hay que decir una cosa que es que DC vende más en animación las dos últimas que quieren hacer de animación es el reino de los supermanes o sea puede estar bien de animación como suena eso el reino de los supermanes si hay cuatro hay cuatro supermanes bueno puede estar bien ha pasado vamos a ver y la otra es Batman el Halloween más largo que es el asesinato ah sí ese ay dios ese hay un cómic que dicen que es bastante bueno ahí sí es tal cual el cómic pues entonces puede estar genial ah sí claro y una película que todo el mundo espera Green Lantern Crocs eso a ver no voy a culpar a Reina de Reinos porque no fue culpa suya fue culpa del puto guión que fue una mierda hasta el propio Reina de Reinos odia la película que ha hecho lógicamente ¿qué personaje pueden meter? ha habido muchos muchos protagonistas como de Interracos hombre mientras sea el blanco porque el blanco era el primero de todos que no me acuerdo cómo se llama poder el primero de todos el blanco y después el negro eso es y luego fue otro blanco o sea es que hubo hubo dos o sea primero estuvo el que hizo Reina de Reinos que no me acuerdo cómo se llama luego vino el afroamericano y luego vino otro que era el que se puso todos los anillos de cada color en la mano eso sí ya no sé es que la pregunta será ¿le meterá la debilidad a la madera? ¿cuál? puede ser como un chiste puede ser puede ser le meten con un bate y se cae al suelo de la mierda le meten aquí en toda la cabeza y cae al suelo pues nada hemos hablado un poquito de todo hemos un poquito más que opinar de Aquaman hemos hablado un poquito de todo pero bueno entonces no hay mucho más que decir yo digo entonces por si dices tú algo pero pues yo no mucho más la película Aquaman es de las mejores a mí aparte de esa mi favorita va la nube Superman y poco más diría yo bueno sí mira ahora que lo dices vamos a decir eso tú has dicho que tu favorita la primera de todas fuera parte de que tenga fama o no fuera parte sí sin contar es que desde me gustan mucho ese es el problema la que más la que más y sin contar que tenga fama o sea si es diría pues que la que más ahí ya me lo pones difícil yo de las que más encontrar Aquaman va a la nube Superman o sea que Batman beso Superman es la que más dejando de lado la parte de lo de Marta esa película está muy bien vale entonces ya para dejarlo bien bien claro yo te preguntaba la película que más o sea la que si vieras en una estantería de un videoclub o de una tienda te la comprarías sería eso ¿no? diría porque no sé hay muchas muy buenas ya pero ya no es que haya muy buenas es la que tú sí o sí sabrías que si tuvieras el dinero para cogerla o que valiera cuatro duros te la cogerías cuando digo cuatro duros pues yo que sé como si tienes mucho dinero y te la compras nueva ¿sabes? sí, sí y la que no vale cualquiera ¿no? de DC ¿cómo que? a ver o sea y sigo incluyendo las viejas ¿eh? ah no yo te incluyo el universo DC solo ¿eh? ah porque si me vas a preguntar una te iba a decir la de Batman y Robin no no yo te incluyo solo el universo DC estamos hablando de UNIVERSOS ¿a ti no fue el que no te gustó tanto Wonder Woman? no Wonder Woman aún me gustaba lo que no me gustó mucho Suicide Squad pero no sé si había alguna que me gustaba menos no sé tú verás estaba estaba Suicide Squad ya el Joker y ya el enemigo vale entonces entonces Suicide Squad ¿no? sí vale muy fácil a mí me da igual lo que harías gente a mí Suicide Squad es un fanboy de Harley Quinn no 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 si a mí no se tiene la peluca y todo no no si no es por Halloween si es que a mí el equipo la idea de un equipo que se puede morir en cualquier momento es como Gans me encanta la idea pasa muy poco la película pasa dos veces y solo muere uno pero vale es que realmente ni el de fuego muere el de fuego está muerto no sale no 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 después lo confirman que está vivo pero te lo confirmarán en otra película o un director no lo ha confirmado desde que no murió pero te lo ha confirmado fuera de la película o sea en la película se muere o sea tú ves y está muerto pero que te lo diga luego que te lo diga luego otro fuera del cine eso es como como cuando donde Superman decían es que Aquaman estaba ahí al lado estaría ahí al lado pero no lo he visto con lo cual no lo está en teoría ¿sabes? me entiendes de que puede estar pero que no está a mí por la idea vamos a mí la idea de ese equipo me gusta fuera pollas Escuadrón Suicide es el equipo que más me gusta de DC ¿por qué? yo creo que lo he dicho ya muchas veces los villanos en DC es lo que más me gusta más que los superhéroes y la que menos es Wendel Roman creo que ya se ha notado mucho ¿cuánto odio a Gal Gadot? no no si lo que salva mucho es Gal Gadot si lo que no me gusta es la historia el guión no el personaje el personaje en los cómics en los videojuegos y en la serie no me gusta nada Gal Gadot la actriz es la única que ha hecho que me guste Wendel Roman la única que se salva la de los de New 52 como personaje puede ser no sé yo lo único es que la última no es tan como tú lo dices tan o sea tan como la de Capitana Marvel la última no está así pues mira me parece mejor porque se hace se hace odiosa se hace asquerosa se hace o sea por ejemplo en los 52 te sale que incluso ayuda a Superman a relacionarse con su pareja pues mira me parece perfecto porque lo de lo de Injustice en el cómic y en el videojuego fue una puta vergüenza para Wendel Roman la verdad o sea fue para para pegarla dos tiros en la espalda y en donde sea la verdad que fue un personaje que en el videojuego y en el cómic me pareció asqueroso para mí Wendel Roman mira Gal Gadot ha sido la actriz que ha hecho que me caiga bien un personaje que odiaba pero la película y por ella o sea no es porque no odio la película porque sea Wendel Roman sino porque el guión me pareció malo me pareció muy aburrido no es como el problema creo que lo hizo a Medias Schneider y otro que no le dejaron terminarlo a Schneider pero no es que no es que fuese Schneider o no si es que creo que ya lo dije es que es como la liga de la justicia cuando aparece Superman ya no hay emoción con Wendel Roman en ningún momento hay emoción hasta que lo hay es muy tarde ya es muy tarde y tampoco y tampoco me creo que un tío que sniffe un veneno que se echa Bane y sin terminar le dé una pequeña paliza a Wendel Roman no me lo creo no me lo creo lo de Ares sí él no no me lo creo y hasta llegar lo de Ares entiende lo de Ares lo entiendo pero que el tío que es eso que incluso la apariencia se entiende porque Ares puede cambiar la apariencia puede cambiar perfectamente no podía ser su apariencia real puede serlo pero sabes que eso fue culpa del actor ¿no? que el actor dijo en teoría Ares iba a tener el casco todo el rato ¿sabes? ¿no? y el actor dijo que nadie de la china que quería enseñar cara para que supieran quién es y dijo hacéis lo que yo digo me marcho y al final se quitó el casco y la gente se quejó porque Ares como que no se quitará el casco no sé no conozco el personaje en los cómics pero bueno es que ya sé por qué se quejaron Ares es el casco prácticamente sí que seguramente o sea sí porque una de las versiones de Batman oscuro de Batman oscuro de lo del Joker lo del Batman que ríe ¿sabes qué es? sí sí dime pues uno de los Batmans que lo acompaña a ese sí es un Batman que se ve que al matar a Ares se puso su casco pero al ponerse su casco fue poseído por la energía por ser un dios de estos y se quedó malo ah pues mira pues bueno y nada vamos voy a despedir el vídeo por si queremos hablarlo un poquito más o lo que sea y no creo que no hace falta nada más y nada gente vamos a llamarlo vídeo opinión Aquaman es ¿eh? que debería ser algo más aparte de Aquaman no no sí estaba pensando que iba a decir un pupurrí de superhéroes o para llamar la atención de la gente podría decir ¿es una mierda? no podras eso pero te aseguro que la gente entraría y empezar ah pues no ha hecho gameplay hijo puta tú sabes que podría poner que en plan Aquaman y el futuro de DC sí pero como hemos hablado mucho de otras películas pues os voy a decir más bien como ir a DC por eso lo digo que te daría mejor ese título podría decir Aquaman y luego el pupurrí y el futuro de DC pero eso es muy largo ¿no? no el pupurrí y el futuro de DC he puesto títulos más largos pues entonces así ya toma por culo así ya toma por saco pues nada gente espero que os haya gustado ya sabéis like tan grande como el guantelete el infinito suscribiros más gilipolleces y nos veremos en el siguiente vídeo adió